Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Wilson Arcos, vengo de la ciudad de la Cruz Nariño, visitando esta hermosa tierra de Belén. Esta feria tan bonita, tan hermosa y unos productos excelentes, 100% recomendados. Nos vamos a llevar el bolso, la cartera, lo que más podamos de esta excelente feria. Productos de alta calidad y cuero de altísima calidad. Excelente, muy recomendado. ¡Gracias por ver el video!